The Symphony Records Borrachos, botados en calle Bolívar Veneno en roble, desde el laberinto no hay salida No, solo siete fantasmas peleándose por quedarse con la pava Noche de fernet y lo más seguro con piedra terminaba Drugos con otro hit, para diferenciar nuestro brad de la escoria Drugos le dan un hit, y llega la bajona con hambre de gloria Nuestra trayectoria, la euforia mortoria, y si se apaga el atizo Mamá dijo que muy buena es la zanahoria, pero prefiero el rizo Welcome to clan infantón, así el tiempo que matamos a Pac-Man Verra vivió otro medio galón, para que me veas como un galán No derriban a este talibán, no llegará nunca este rank Conseguir victorio antes que llegue la reza, acá es el trance Mis ojos con colirio, que entre más go por tibio Para que estén grandes como mis delirios, matándolos como asirios Mi brain es toda genius, nunca sentirán alivio Para mí es more like Tyrion, like Tyrion Años después no mucho ha cambiado, bueno y no vamos en trap Y no dejas de humillarte ante organizadores por lugares en el line-up Ahora nos toca brillar, just starting the game, your house en males name De su boca sale, puteale al rey, puteale al rey Ahora pásame el fernet, que a mis drugies todo lo encestan Like the Brooklyn Nets, siempre están de fiesta, yo con ellas comencé Y a nosotros nada nos cuesten, desde que ganamos el game A punta de restas y restas Faltan, lo tratan, mi clan los remata Un feed en remix y mi click contraataca Son balas en backtap, mi magma, tal rafna Un hit, holy shit, en el pit flow derrapa Cae fuego, si llego vuelvan a su plaza Phantom, in the house, carnage, la captas Caos en underground, mi rabia refracta Bitch, soy un leech, soy Pazuzu, Alcantan No sé dónde chucha, déjate tu cerebro Si creías que podías competirme en alguno de los phantoms No querés que piense música, así que echa por payasos de mierda Necesita de un gritado tanto Estamos aquí en la crema, que me cuando te hablo Llega a ser aquella no su competencia Cada vez que todos critican sabemos que solo lo hacen por pura impotencia Los brazos nuestros y desaparecen Bitches, solo locos de género años lo que hagan Bitches, dos frases nuestras y desaparecen Bitches, bajamos de las nubes cuando salgas de los bitches Dos frases nuestras y desaparecen Hombre los lobos de género años lo que hagan Bitches, dos frases nuestras y desaparecen Bitches, bajamos de las nubes cuando salgas de los bitches Con flows de quien la flashan Como con porno de Kim Kardashian A la mierda el respeto, yo ya no se ni que es eso Ahora el unico reto es aumento a todos los ingresos Tío abusas de estupidez, quieren buscarnos bronca I don't like that pussy man Just enjoy the party con Fanta y Codeína Y una zorra que es tan fácil She's so latina, se mueve y quiere ser anfitriona No le daría mas de nueve porque su booty no me impresiona Primero la tomo de zorra y luego yo le invito a un tinta Ella nunca pierde conmigo, eso capellita va clean Pues tráeme, las velas las voy a apagar Y tráeme, hoy soy viento borrando las huellas que quieres dejar Y tráeme, Bullshit Aris Bullshit Aris, Bullshit Aris Su falso talento lo van a tener que aceptar En su pésimo flow se van a tener que forzar Party, this is the party Mi estilo y el tuyo no están a la par Me van a tener que tirar, ves que recibo Pero lo escucho, suena muy mal Tu bitchy se pone pendiente de mi cuando termino de grabar Suck my dick, suck my dick Slowly please, slowly please Yo si descanso, pero no en paz Me follo la escena, fui su tormenta, su tranquilidad Tu eras su estrella, pero su estrella fugaz Tu grubo es cera, va de dura Pero más parece una tuna Insegura, por las puras No son los monaguillos del cura Fuman weed y les dan usura Hasta tu bitch te dice basura Somos mucho tri para tu negrura Los mejores hits en tu locura Demasiado nivel en una sola canción Somos diamantes en una mina de carbón Hacíamos trap desde antes de la ocasión Y ahora todos quieren copiarnos sin razón Porque ahora hay mil quinientos huevones sin convicción Sigo lanzando los dados Sin que interfiera la suerte Garrando las puñetazos Aunque me lleve la muerte Seguimos soltando los heavy Neotropa y Elisa en el Kevin Sky es el limit más negro No jodas ni enseño a los jefes que Estoy muy alto, rifle de asalto poniendo plomo en tu nuca Cogiendo siempre del cuello Esos negros hijos de puta Ninguno de esos del flyer Lo cocina como los míos Ni en please, ni en hit, ni en beef Van a ser un desafío Sigo sacando de estos skills Cocinando los nuevos hits No se extraña siempre tu miss El más guapo en los videoclips Ey yo mi pana no what I mean Vi al diablo y lo despedí Lo partía desde el free Y tu bitch me dice que sí Dos frases nuestras y desaparecen Bitches Son los lobos Déjenme los bares Nos llaman Bitches Dos frases nuestras y desaparecen Bitches Bájanos de las nubes Cuando salgas de los Bitches Dos frases nuestras y desaparecen Bitches Con los lobos Déjenme los bares Nos llaman Bitches Dos frases nuestras y desaparecen Bitches Bájanos de las nubes Cuando salgas de los Bitches ¡Suscríbete al canal!